Buenas tardes amigos de youtube, soy la urbonera, estamos aca en la casa de un cliente, creo que fue el primer cliente de urbonera, se fue 45 dias, 45 dias de vacaciones y dejo a las lombrices aca tiradas, le di un poco de comer y chao, asi que vamos a ver que paso como estamos y que vemos adentro, bueno aca estamos adentro de la hermicompostera, lo primero que vamos a observar es que esta un poco seco por supuesto, no ha recibido ningun tipo de agregado de agua, lo que vamos a ver primero, estamos debajo de un techo, debajo de una escalera a la intemperie, pero no tuvo agregado de comida, vemos un pedazo de pan con mucho hongo por supuesto, pero vamos a ver que encontramos, a ver aca, lo metemos abajo, miren al parecer estan muy bien, lo que se ve un poco de polvillo de hongo, porque esta seco, pero vemos reproduccion, a ver mas aca, a ver que encontramos por aqui del otro lado, a ver aqui, muy lindo esta, miren la cantidad de crías, que encontramos ahi, asi que, si nos vamos de vacaciones, 45 dias sin alimentacion, vemos que soportan perfectamente, ahora vamos a agregarle un poco de agua y darle estamos en pleno invierno, la temperatura esta bastante agradable, muy bien, bueno al final lo que vemos es que te podes ir de vacaciones tranquilamente, las domiciles sobreviven, no tienen ningun inconveniente, si falta un poquito de humedad, pero en invierno hubo dias mucho frio, estando afuera y sin agregado de alimento o agua, soñan perfectamente, asi que vamos a 꼭 que un poco de agua, eso, así que no es lo que vemos para que la temperatura esta bastante rápida la temperatura esta bastante alta, con la temperatura tradicionales de agua, asimplen las manos, la temperatura, con lo que hacemos ahora es que, si nos vamos a agregar, estas cosas, las relaciones, las tornas que estamos